Ser campeón goleador en un Mundial no es cosa menor. Es una esquiva distinción que ha eludido a grandes jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Jürgen Klinsmann, Gabriel Batistuta, Romario Zidane y al mismísimo Pelé. De hecho, repasando la lista de campeones goleadores en la historia de los Mundiales, es sorprendentemente difícil encontrar alguno que lo haya hecho para el equipo campeón. Lo que quiere decir que ser el capo cañonier y de una Copa del Mundo requiere de algo más que ser un crack y de estar rodeado de cracks. Requiere de una mezcla de talento, un poco de suerte y otra cosita. Así que a continuación te cuento sobre los 10 botines de oro más sorprendentes, los menos pensados, los que impusieron récords y aquellos únicos que no se han vuelto a repetir. Empecemos con una de las más grandes anomalías, el empate. En el Mundial de 1962 se dio por única ocasión un séxtuple empate entre dos brasileños campeones, Garrincha y Babá, un húngaro, Florian Albert, un chileno, Leonel Sánchez, un yugoslavo, Drazan Yerkovich y un soviético, Valentín Ivanov. Esto no ha vuelto a suceder, por lo menos no entre seis jugadores. En el Mundial de 1994 se volvería a dar un empate en la cima goleadora, incluso cuando la FIFA acababa de instituir para ese Mundial una regla de desempate que contabilizaba las asistencias para romper la igualdad. Sin embargo, Risto Stoikov y Oleg Salenko consideraron correcto inaugurar dicha regla empatando con seis tantos y una asistencia. Otra curiosidad de este campeonato de goleo es que es el menor número de goles que se ha requerido para ganar la distinción con solo cuatro anotaciones. Es cierto que se jugaba un partido menos que en la época actual, ya que solo competían 16 selecciones, pero sigue siendo una baja producción goleadora cuando no se llega ni siquiera al gol por partido. El checo Aldrich Negedli se coronó campeón goleador en la infame Copa de Benito Mussolini, mundial en el que la influencia del dictador italiano era muy bien conocida. Negedli también solo requirió de cuatro anotaciones, pero las consiguió en cuatro partidos, manteniendo su promedio goleador por encima del del grupo de seis previamente mencionado. El francés Just Fontaine es, a la fecha, el jugador que más goles ha anotado en un solo mundial. De hecho, con sus 13 dianas, Fontaine ocupa el cuarto lugar histórico de goles en mundiales, solamente detrás de Gerd Müller, Ronaldo Nazario y Miroslav Klose. Pero es, por mucho, el que menos partidos necesitó para llegar a su cifra. Sus 13 goles los anotó en seis apariciones en mundiales, para un monumental promedio de 2.17 goles por partido, uno más que Müller y 1.5 más que Ronaldo y Klose. La Pantera de Mozambique también consiguió un promedio de goleo espectacular durante la justa mundialista en Inglaterra. El portugués y máxima estrella del Benfica anotó nueve goles en seis partidos para un enorme promedio de 1.5 anotaciones por partido, todavía por detrás del gigantesco promedio que dejó Just Fontaine, pero no deja de ser uno de los más altos de la historia. La Perla Negra fue considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su época, sin embargo, su selección no le permitió jugar más mundiales, ya que Portugal no volvería a clasificarse a una Copa del Mundo hasta México 1986. El artillero inglés, ex Tottenham y ex Barcelona, logró quedarse con el campeonato de goleo en el Mundial del Pelusa. Diego Armando Maradona se encargaría de eliminar a los ingleses en cuartos de final con uno de los claroscuros más extraordinarios de la historia, anotando el gol del siglo, apenas cuatro minutos después de la infame mano de Dios. Pero Gary Lineker le arrebataría el botín de oro al Diego, que solo llegó a cinco tantos en el torneo. Con sus seis goles, Lineker le daría el primer botín de oro de su historia a Inglaterra, para que luego, 32 años después, Harry Kane, con la misma cosecha goleadora, le diera su segundo en Rusia 2018. Entramos en el top 5 de los goleadores más peculiares de la historia de los Mundiales de la FIFA y llegamos a 1994, al Mundial disputado en los Estados Unidos, donde se daría el segundo y último empate en la historia del botín de oro. Hay varias curiosidades en este campeonato de goleo. Primero, que se dio cuando la FIFA había escrito una regla específicamente para evitarlo. Sin embargo, la Federación Internacional de Fútbol Asociación pronto se daría cuenta que no había sido suficientemente específica, ya que solo tomó en cuenta las asistencias como criterio de desempate. Y Stoichkov y Zalenko vieron a bien también empatar en ese rubro. A partir de este Mundial, la FIFA añadiría los minutos disputados por cada jugador como tercer criterio para que esto nunca volviera a pasar. Por otro lado, está la historia de los goleadores en sí. Risto Stoichkov pasaría a ser un jugador histórico del Barcelona. Sin embargo, el caso curioso es el del ariete ruso. Oleg Zalenko jugaría en equipos de medianos a chicos durante su carrera y su momento cumbre sería precisamente este Mundial. Específicamente, su partido contra Camerún, en el que anotaría 5 de sus 6 tantos. Así es, más del 80% de sus goles cayeron en un solo juego. Además, Zalenko es el único campeón goleador perteneciente a una selección que no pudo clasificarse a la ronda de eliminación directa, quedando tercero en su grupo detrás de Brasil y Suecia. Con un total de 8 apariciones con la selección de Rusia, Oleg Zalenko se retiró del fútbol internacional con una cuota goleadora de 6. Todos sus goles anotados en Estados Unidos 94. Thomas Müller fue el tercer campeón goleador de Alemania y segundo consecutivo y lo hizo empatando la marca de su compatriota Miroslav Klose de 5 anotaciones que había conseguido apenas un Mundial antes. Lo curioso es que el español David Villa y el neerlandés Wesley Schneider también llegaron a esa marca. Lo que separó a Müller de Villa fueron sus tres asistencias de gol y lo que separó al guaje de Schneider para ganar el botín de plata fue el menor número de minutos que necesitó para llegar a la marca. La FIFA no iba a permitir otro empate a como diera lugar y en esta ocasión su nueva regla sí funcionó. El fenómeno llegó a Alemania después de casi dos años lesionado. Su paso por el Inter de Milán lo había dejado con una rotura completa de los tendones de la rodilla que sufrió durante el juego de ida de la semifinal contra la Lazio por la Copa Italia. Además, Ronnie venía de perder la final de la anterior Copa del Mundo ante Francia después de sufrir una serie de convulsiones que pusieron su vida en peligro y marcaron indeblemente a su selección apenas unas horas antes del partido final. Por eso, el hecho de que Ronaldo estuviera listo sobre la hora para jugar el Mundial del 2002 vaticinaba algo grande y así fue, coronándose campeón del mundo con la canariña y campeón goleador en el mismo Mundial marcando un doblete en la final contra uno de los mejores porteros de la época, Oliver Kahn. El astro francés fue uno de los protagonistas de la final del último Mundial en un tira-tira con la argentina de Lionel Messi que quedará para la historia. La actuación de Kylian Mbappé es un hito para la historia de los Mundiales ya que es uno de solo dos jugadores en anotar un hat-trick o un triplete en una final de Mundial. El otro es del inglés Jeffrey Hurst. Lo que separa a Mbappé de Hurst es que el francés además anotó uno de los penales de su equipo en la tanda de penales que definiría al campeón, lo que, al menos en mi opinión, le da un asterisco al galo, aunque sepamos que los goles de estas tandas no son oficiales. Kylian Mbappé anotó cuatro goles en la final y tres de ellos fueron desde el punto penal contra un arquero que se hizo famoso por detener penales. Marito Kempes conseguiría el campeonato de goleo y el campeonato del mundo con su selección y en su casa, algo que nadie más en la historia de los 22 Mundiales ha logrado. Cuatro jugadores más han logrado coronarse campeones goleadores en sus respectivas casas. A Demir lo consiguió en Brasil en 1950, pero el maracanazo dejó a la verde amarela sin la copa. El chileno, Leonel Sánchez, lo consiguió en 1962, pero su selección tuvo que disputar el partido por el tercer lugar después de caer en semifinales contra Brasil. El italiano, Salvatore Totosky Lashi, lo consiguió en 1990 con seis tantos, pero Lazzurri tuvo que conformarse con la tercera posición en su Mundial luego de caer con Argentina en semifinales. Y finalmente, el alemán Miroslav Klose lo consiguió en 2006, cuando Alemania quedara fuera en semifinales a manos de Italia. Esto convierte a Mario Alberto Kempes en el único campeón goleador y campeón del mundo coronado en su propia casa. ¿Les gustó este video? Denle like y compártanlo. Y si les gusta la historia de los Mundiales, les recomendamos que vean un video como este, en el que les platicamos cómo el Mundial de México 86 estuvo a punto de no ser. Hasta la próxima.